En los laboratorios del SemiGeo estamos proporcionando datos robustos de qué es lo que está sucediendo en zonas geotermales. La idea de los laboratorios es generar información útil, información sólida, consistente, que pueda ser ocupada en otros lados para resolver los problemas puntuales que la gente necesita o que los investigadores están persiguiendo. El punto clave es producción de energías limpias. Tenemos un nanotomógrafo de rayos X. El nanotomógrafo de rayos X lo que nos permite es hacer reconstrucciones tridimensionales de cuerpos sólidos. Ya que tenemos la reconstrucción tridimensional, nosotros podemos escoger la cara en la que queremos medir las propiedades, nosotros la podemos agarrar y digitalmente hacerla pedacitos, medir las propiedades que nos interesan. Podemos hacer análisis tridimensionales para determinar diferentes propiedades, estructuras, volúmenes, áreas, composiciones en escalas desde milímetros hasta 100 nanómetros y todo sin destruir la muestra. Son muestras de rocas volcánicas que dentro de su estructura contienen poros, que contienen canales, que contienen pequeñas fracturas. En particular en esa muestra nos interesa saber cómo el vapor de agua caliente que está saliendo de una emanación geotermal puede ser conducida a través de ella y cómo nosotros podíamos sacar ese vapor para después generar electricidad con ese vapor caliente. Entonces estamos viendo la facilidad de poder transmitir ese vapor de agua a través de este tipo de minerales. Creo que es un esfuerzo muy valioso y es una estrategia inteligente de generar energía y generar ciencia simultáneamente.